Así como la mona le tiene su cantina lechera, yo le tengo este carriel paisa que perteneció a mi abuelo. Esta bicicleta la llamo la pensionadita. ¿Por qué la pensionadita? Pues porque ya se pensionó hace hartísimo tiempo. Es mi bicicleta de colección, solo la saco para paseo. ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos hoy con nuestros tesoros más preciados. La mona viene atrás con su bicicleta clásica, una bicicleta de la marca MMBZ de Rusia. Y yo vengo con una Monarch Turismos Calenia, de aquí de Colombia. Una bicicleta importada, la de atrás la vino Pinto de la mona. Y mi bicicleta, una colombianita. Aquí, paisana de nosotros, estamos dando un paseo por esta hermosa vía. Miren cómo es. ¿Qué tal cuando escucha la voz? ¿Me pierde? Miren, miren qué hermoso. Ya se las muestro cómo es. Miren, miren qué hermoso. En la parte de atrás viene la mona, en su rusita también es su bicicleta de colección, su niña querida. Esta bicicleta tiene su corneta original, miren cómo suena. Miren, miren qué hermosura. La Monarch no la tiene. Me toca chiflar. Esta bicicleta estuvo el 29 de noviembre del 2016, en la Feria de Bicicletas Clásicas y Antiguas en Bogotá Corférez. Entonces, pues yo quise dejar ese recuerdo del cartoncito que le identificaba en el Bicigou Colombia, en el Museo de la Bicicleta. Miren cómo es su emblema. Así como la mona le tiene su cantina lechera, yo le tengo este carriel paisa que perteneció a mi abuelo Álvaro Manrique. Entonces, pues no sé, me parece bonito tenerlo ahí. Es muy curioso. También con esta cantina que es bastante curiosa. Son aproximadamente de los años 60's. Esta más o menos del año 57. Y esta del año 62, si no estoy mal. Sigue andando, pero nos da miedo. Andarlas mucho, porque si se llega a dañar una pierna es bastante difícil. Pues volverla a recuperar. Pues al ser bicicleta, pues la avispa me tiene asustado. Eso sí, son bastante cómodas. No, no, no. y vamos relajados si queremos frenar es solamente oprimir el freno varilla, miren, ahí lo tengo oprimido y ella va frenando, esto es como un tren, lo más parecido para mí porque como un tren, porque un tren no frena de inmediato, tiene que ir frenando de a poquito qué bonito, aquí vamos por el carril bici de la calle 30 en la ciudad de Yopal miren cómo es, qué bello espero les hayan gustado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, tu like y nos vemos en el próximo vídeo chao pues chau Gracias por ver el video.